O sea, esa es la realidad Estaban tan drogadas que flashearon que hacían todo eso Y eran dos mierditas haciendo así en el lugar Hola, yo soy Valen Yo soy Sophie Hoy tenemos una reacción también muy pedida, como siempre Si no la pedís, no la tenés Así que la pidieron un montón Que es la reacción a la pareja de Kate y Maureen De Birds of Paradise Que es Aves del Paraíso Birds of Paradise, sí, Aves del Paraíso Que es una película que también está en Amazon Prime Ajá Que trata Como venimos a Amazon Prime, eh Mucho, eh Que trata de una escuela de danza internacional que queda en París Y como Kate, que es de Nueva York Viene con una beca a estudiar Y comienza a competir Empiezan todos a competir entre todas las personas que están ahí Como el ámbito del ballet Exacto Muy competitivo Todo como muy ahí Pero antes Suscribite al canal Prende la campanita, por favor Porque si no te están llegando las notificaciones es por eso También te podés hacer Miembra Te podés hacer miembro, miembra, miembre El contenido siempre va a ser gratuito Pero ofrecemos tres tipos de membresías Todos los bolsillos Y para todas las personas Tenemos diferentes gadgets y cositas Que vamos poniendo en las membresías Como reuniones en Zoom con nosotras Y bueno Muchas cositas más Que las podés ver en el botón de abajo Donde dice unirme en azul Ahí podés apretar, hacer clic Y te fijás todas las membresías Y todo lo que ofrece cada membresía También podés compartir Y darle like Y comentar Sí, eso sería genial Porque ayuda muchísimo Nos ayuda un montón Estás para arrancar Yo quiero hacerte algo Sí, mi amor Les voy a hacer un resumen Porque yo vi un pedacito Y voy a hacer esto Esta chica es Kate La neoyorquina Que llega a París Y la otra Nuestra reina Marine Afrancés Afrancés No sé No tengo ni idea A ver Vamos a ver ¿Quién estás? Soy Kate Se conocen de esta manera Santas marines Santas marines Hola Soy la de Virginia Adela 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 Dice que es de Virginia Si la cagué No era neoyorquina Sé que estaba segura Que era de New York ¿Por qué? Bueno, porque Nada, mucha data Perdón Es de Virginia Es de Virginia Pero a veces No está chequeada Del todo Perdón a la gente De Virginia Por confundirnos Sí, sí Por confundirnos Oh Olly, sí Quedó envelecida O me parece a mí No, para mí Es como que también Está un poco confundida Porque están hablando De Olly Y es como que Medio incómodo Todo ¿Quién era Olly? Olly es el hermano De Marine Que Amor Ya no está entre nosotros Se fue Él fue el dancer Que Se salió de un borde ¿Verdad? ¡Alguna! Igual Miran como miran todos Pero amor Está hablando Del hermano De ella Está diciendo Que se suicidó Básicamente O sea Bueno Pero mira Mira las caras Es un montón Pará Intense Intense ¿Qué pasó? La vaca agarapalo Le va a dar la tunda Y la cunda Le va a dar la tunda ¿Qué diablos te dijiste? Él no salió Sí, sé Sé Le vi una post Que salió de una borde ¡Santas cachetadas Elípticas! ¡Le dio la tunda! ¡Le dio la tunda! ¡Le dio la tunda! ¡Le dio la tunda! ¡Alta tunda! ¡Alta tunda! ¡Mi amor! Bueno, mi amor Empezamos con una alta tunda Así se conocen Así se conocen ¿Me entendés? ¡Alta tunda continuada fue! Y la agarró de los pelos Es tremendo O sea Lo bueno Es que no pueden ir peor que acá Arrancan cagándose a trompadas Digo Lo peor ya pasó ¿Entendés? No puedo creer esto Empezaron a las bifeteadas Sí, mirá, mirá, mirá Esa toma Es muy buena Muy buena Ahora, ¿qué risa el conejito con el tutú? ¿Viste? El conejito y el tutú así como moviéndose Es como divertido Cachitazo tras cachitazo Marine, muy bien Marine, golpeadora Lea, Marine Yo la subo al UFC y gana Sí, gana, gana Winner Winner del UFC No, tremenda la como se conoce Yo sabes como me doy vuelta Ahí le hago Canesazo Canesazo en la nuca Le dije Qué buena bifecita que le dio No, no, si esto empieza así Tengo miedo Increíble Miedo I know, I know Absolutamente ¿Por qué estrés? ¿Qué pasa ahora? Bueno, resulta que después de todo esto En la próxima escena Kate se va a dar cuenta Que su compañera de habitación Su roommate Su compañera de cuarto No me digas que es Va a ser la golpeadora Bifecito slap slap Es bifecito Es bifecito Crea, sí o no ¿Qué estás haciendo aquí? Bifecito slap slap Estoy en mi cuarto No hay nadie que me dijo nada No hay nadie que me dijo nada No hay nadie que me dijo nada Bueno, esto ha sido mi cuarto Desde que tenía ocho Durísimo Bueno, comparten el cuarto Es muy bueno Eso está bien Siempre está muy bien Mira Oh Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Hay solo uno ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? Que hayan presentado dos bailarinas Que se recagan a trompadas Porque eso está como muy Solo puesto en los hombres ¿Viste? Y como Viste que como que está esto De los hombres que se cagan a palos Y después está todo bien Y son todos amigos Pues se cagaron a palos Ok Acá yo las veo como que Ya está Se recagaron a palos Y ahora están tranquilos Ya se sacaron todo lo que tenían encima Bueno, muy bien No opino igual Opino que Opino que mostrar violencia Me parece terrible No, bueno, pero Me parece terrible la violencia Pero es la violencia con tutu No, no, igual es violencia No deja de ser violencia Está bien No, no, igual es violencia Es un poco de empezar Honestamente No se soporta No, y bueno, claro ¿Cómo van a ser para estar violentes? Ah, vas a ver ahora No idea Y estoy muy desculpa De tu hermano ¿Ok? Y estoy muy desculpa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso te hago yo en el auto Cuando no quiero hablar Sí, sí Me sube el volumen de la música Es terrible No, 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 no No, no, no Qué incómodo Mal Aparte te venís de tan lejos Tu familia lejos Vos sabés de eso Y te meten con una tipa que no te querés Yo le tiro un zapato No, ya está la violencia Pensé que teníamos que seguir en esa tona Ya pasó Ah, bueno, claro, le hace mal el pucho Obviamente, claro ¿Por qué le va a fumar adentro de la habitación? No seas una bailarina, no debería estar fumando ahí adentro No hubiera aprendido a tres puchos ¿Sí? No creo ¿Estás realmente vas a fumar en aquí? La mato Sí Ok ¿No es contra las reglas? Sí ¿Tienes siempre seguido las reglas? No Prove Beso en la boca le doy No grites, Mimi, la gente La pobre gente, mi amor Bueno, resulta que la próxima escena es una fiesta Donde van las dos La llevan a Kate, a la nueva Y a la entrada Medio que le dan una cosita Que, bueno, se da a entender como que ¿Qué le dan? No, se da a entender que es droga Y ahora van a pasar todas las cosas que van a pasar Ok Pero lo interesante es que Tipo La tensión sexual Ya flasheamos colores Ya estamos flasheando Estamos flasheando mal ¿Qué? Mirála, mirála como está Está tipo el dos de oro La pupila está dilatada Está tipo el dos de oro ¿Qué me dieron, chavales? ¿Qué me dieron, chavales? Ella es una gran chica Ahora, yo ni en pedo Me meto en nada Con esta gente Miedo, miedo a ver que me hagan algo Carajo Ni en pedo, me meto en nada Punto, ni con esta gente Ni con nadie Aparte la flasheo para cualquier lado Mal ¿Qué tipo de juego? Quien que parara de danza Mirá esto ¿De la escuela? Igual que bien hechas las imágenes Tienen como una calidad La cámara está puesta así como Estás drogada Me encanta ¿De la escuela? Ah ¿De la escuela? Amén Uy ¿Son dos unicornios? Sí Ok, ¿Cómo llegaron a estar vestidas así? No pregunto, mejor Son aves, nena ¿No te das cuenta? Ah, bueno, ahora son aves Pero eran unicornios No, boluda, déjame de joder La película se llama ¿Cómo se llama? Unicornios salvajes No Unicornios bifecitos unicornios Ok, Birds of Paradise Claramente las máscaras es porque van a venir las dobles actrices Claro Las bailarinas de verdad ¿Vos crees que lo hicieron ellas? No No, ok Coméntanos abajo si alguien sabe si tuvieron dobles de baile Ay, estoy flipada Ay Aparte con ese negros como que están en la noche Sí, y amo todos los brillos que salen El espacio aparece Ocho días para sacarte ese jibre de la cabeza No Todo ese brillo ¿Cuántos tuvieron para sacárselo? Jamás joder No sé Uy Tiene el mismo color de pelo Mal Mirá los colores Tipo ¿Ves? La galaxia en el piso Sí De colores Un rainbow Amo Me encanta esta escena A ver, ¿a quién elegí? No sé Ya no sé No sé quién es quién No, no sabemos cuál es cuál Ya hasta el duro O sea, esa es la realidad Estaban tan drogadas que flashearon que hacían todo eso Y eran dos mierditas haciendo así en el lugar Exacto Mame Qué triste estar drogado Y auto percibido que estás increíble Igual cuando estás borracho y estás hecho perche Y soy genial bailando y sos un cu Eso es eso Exacto Por Dios mío Mi amor, me ha pasado, ¿no? Sí Sí, yo sé Patético, amo Así que acá conectan un poquito mejor Hacen mejor las cosas Ni loca Y sigue Ya sabes Bueno, esto sigue Esto sigue Sigue, nunca para Sigue, nunca para Más drogadas Obviamente Drogadas Están Bien 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 Podemos que deshacer Esa es la exacta Un bichito desconfiado Es un perrito golpeado de la calle Pobrecita Qué horror La analogía Por favor Después Uno Dos Tres Y pararon juntas Confío Y pararon juntas Confío Ahí te va Ay, bueno Quiero ver cómo te sacás todo ese brillo Quiero ver Ya salió, ¿no ves? Llega el momento en el cual Kate y Marine Finalmente Marine se está preparando para ir a un evento familiar Y se empiezan a conocer entre ellas Un poquito más Y empiezan a hablar más en profundidad de su historia Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La torta de la pala La torta de la pala Esto lo debe haber dirigido una mujer A ver Siempre amo Como intentas adivinar La pegaste en Flaviera Pero no sabemos Comentennos Acá hay una mujer Sino una asistente de dirección de mujer Empiezan a ir a la embajadora Eso es genial Lo voy a escapar Pero tengo que ir Soy la embajadora ¿Entendés? Es la hija del embajador La hija de la embajadora ¿Cuál embajadora? ¿El embajador americano? ¿Qué tap? ¿Tu padre es el embajador americano de Francia? Mi mamá es el embajador americano ¡Toma! La mamá Acabamos de buscar que fue dirigida por una mujer Me cagaste, Mimi ¿Cómo te has dicho esto? No se ha ocurrido Necesito papeles, ¿no entiendes? ¿Qué haces tu papá? ¿Businessman? Deberíamos hablar sobre expectativas de género ¿Qué tipo de businessman? Másicamente, milks ¿Por qué es eso divertido? ¿Milks? Macadamia Soy, coconut, almond, cashews A mí me divierten Una academia O sea, hay que intentar levantar diciendo esas cosas Soja, castañas de caju Salvo que cada fruta que te imagines es una parte del cuerpo Puede ser ¿Volmats? Tu madre es el embajador americano Y tu padre es un tycoon de leche ¿Entendés? Mi padre puso el concreto en Wakefield ¿Qué es tu? Claro, tiene una beca Tu madre es solo yo y mi padre No es nada No Es genial ¿Puedes ayudarme con los botones? Claro Siempre hay una mano de ma... Me encanta Lo nervio que tiene la boca Mal, mal Suspira todo ¿Qué significa esto? No me importa Ok No, significa... No me importa Como yo Yo tuve una situación así que decía Dije como lo que era el tatuaje O no me acuerdo si era otra persona Me pasó esto Me pasó esto Quiero contarte que me pasó esto Ok Pero no en esa situación No en esas Mi amor, te estás embarrando Mientras pasan los minutos No importa, no importa No importa No importa Me gusta Las francesas, por favor Traducción abajo, por favor No has respondido a mi pregunta sobre tu madre Ella fue una danza, en realidad Oh Sí No me digas que tiene la foto Ella murió cuando era pequeña ¿Qué horror? Ay, mi sufro Ella es hermosa Sí Ay, no Eso no se refiere a hablar de ella Creo que suena mucho Peor no hablar Sí, mal Como hija terrible Pero Cuando empecé el básquetbol Y empecé a danzar Puedo decir Es como la mina Atiéndale Es estúpido Pero Cuando empecé Me parece Como Puedo sentirla No, ahí sí Obvio Re así Pero no cuando estás drogada Y bailando Porque es rarísimo No, mi amor Me tiras todo el Todo ese momento A la mierda Para vos y para yo Para vos y para yo ¿Sabes? Como que ella está conmigo Creo que la vas a besar No sé No lo sé Algo va a pasar A ver Mi sentido tortil Está a toda flor Me equivoqué Muy buen Sentido tortil Fallé Ahora lo que va a pasar Es todo lo que vas a ver No, no, no Dime Miremos 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 Tengo algo Para vos Tengo algo Ya lo sé O sea Felipe Que es El chico Con el que se estaba Besando La burboya Ay, guau ¿Tienes? Mira, eh Es unicornio Felipe Ah, es como Felipe Me dijo Que hijo Felipe Que hijo Pensaba que me Jealous Estuvo con Felipe Kate ¿Entendés? Que está con Mary ¿Estás? Primero Y luego me realized Que no fue porque Felipe Pero Porque Felipe está con ti ¿Se va por la piel de pollo? ¿Qué torta que soy? No sabemos lo que va a pasar Puede ser Esto una metáfora Bueno Puede ser una metáfora ¿Crees que va a ser realidad O crees que va a ser medio medio? Yo creo que va a ser una metáfora De trío que estoy desbozando Y creo que la realidad Es que ya están juntas Ahora a solas Ok Él cree que es todo el poder Y creo que es todo el poder Igual tipo Me encanta A mí si me están malando Esas dos cotorras Salgo corriendo Me dan miedo Mira eso Salgo corriendo Pero le sacas la magia Estamos en amor Felipe ¡Felipe, lotudo! ¡Qué fuerte! Lindo Lindo Todo lindo Lo que veo Felipe, estás para una Manuela No la boca Felipe, hermana Quédate con la otra linda Es torta apagada Le digo cagazo I don't like Felipe Pero pará No entiendo Felipe ¿De quién es Felipe? Se está besando con la otra Con la de la derecha Felipe estuvo con las dos Pepe Ahí van las cosas Felipe bailá Bailá Y bailá Y bailá Y seguí bailando Hasta salir por la puerta Y salí Felipe Y cerra la puerta Cuando vayas Cerra la puerta Cuando salas Y lanzar con la puerta Y bailar Seguí Felipe Ese día Felipe Pa doble Pa doble Pa degla Jete 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 a drogar están en drogadas están en drogadas son una metáfora por favor mi amor están en un capullito no nos interesa felipe felipe bueno que sigue esto esto sigue pero lo vamos a dejar acá yo lo dejo acá dejémoslo acá donde felipe felipe padella donde felipe siguió girando felipe gira 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 y salí de acá